Hola amigos, ¿cómo están? Pues anoche me sorprendieron unos extraños ojitos muy brillantes y verdes en la pared de mi recámara Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Un alienígena? ¿Quién anda ahí? Pues al encender la luz, que me doy cuenta de este pequeño y hermoso animalito Se trata de un piróforus, o sea, un coleóptero elatérido Mmm, yeah Pues este es un hermoso insecto de la orden de los coleópteros, o sea, un escarabajo La orden de los coleópteros es la que tiene la mayor cantidad de especies en todo el reino animal Es decir, que existe una infinidad de escarabajos en todo el mundo Bueno, pues este escarabajo en particular es el insecto más luminoso del mundo, así es amigos Pues primero les tengo que decir que es un animalito completamente inofensivo Estos no pican, no son venenosos, de hecho son muy lindos e inquietos, mírenlo Aunque de repente los pueda sorprender porque tienen un mecanismo especial que tienen como defensa, ahorita se los voy a explicar Como ya les comenté, este escarabajo Este escarabajo pertenece a la familia de los elatéridos Esta familia en particular son escarabajos que cuentan con un mecanismo de click Tienen una especie como de espina en el prosterno, en una sección de su abdomen, de su pancita Allí, esa espina la insertan en una como muesca que tienen en el mesotermo, que es una parte más baja de su pancita Y al hacer presión con su mismo cuerpo, producen una especie de chasquido, como que truenan Y con esto el insecto sale disparado hacia el aire Esto puede sorprendernos, puede asustarnos, pero no hace ningún daño en absoluto Simplemente lo hace rebotar como un resorte para defenderse Este curioso mecanismo les sirve también para evitar ser casados También para voltearse rápido cuando quedan boca arriba Hacen ese movimiento y como que se ensartan en su misma pancita y truenan y brincan Bueno, pues les cuento que este coleóptero o escarabajo Tiene una infinidad de nombres vulgares Aquí en México es más conocido como cocuyo Pero también lo llaman tucutucu, lo llaman copechi, carbunco, tahuenchi Y un montón de nombres más que no me acuerdo Su tamaño ronda entre 3 y 5 centímetros Y son de un color negro o café, cafecitos Son muy voraces, se alimentan de polen principalmente De polen de las flores, de frutas fermentadas también También comen raíces y también comen áfidos Los áfidos son unos pulgones, unos pequeños insectos Que son como plagas que succionan la savia de las plantas Pues los cocuyos se caracterizan Porque tienen estos órganos, estos órganos fotógenos O sea, generadores de luz, los tienen en el dorso Parecen dos ojitos luminosos, muy luminosos en color verde Pues estos órganos fotógenos Los tienen sobre una zona en su tórax que se llama pronoto No los tienen en la cabeza, los tienen más abajo en el tórax En esa zona llamada pronoto Y el mecanismo de la bioluminescencia O sea, la producción de luz en este animal Se lleva a cabo mediante la acción de una molécula Que se llama luciferina Y una enzima que se llama luciferasa Esto se almacena en sus glándulas dorsales Y cuando se mezcla con el oxígeno del aire Producen una reacción química Emitiendo la luz a voluntad También tienen un tercer órgano Que es todavía más luminoso Esto lo tienen en la parte inferior de su pancita, abajo Esto solo se ve cuando vuelan Pues sus larvas también brillan Y esta luz la utilizan sus larvas Como un mecanismo de defensa para los depredadores Para que no se las coman Pues a los cocuyos los podemos encontrar En el continente americano En regiones tropicales o subtropicales Especialmente los encontramos en Argentina En Brasil, en Uruguay Y por supuesto en México Dependiendo de las condiciones del clima Estos escarabajos emigran Y se trasladan a zonas menos húmedas Que les ofrezcan una mayor esperanza de vida a sus larvas Por lo tanto es común que los lleguemos a ver Ahorita en tiempos de lluvia Aunque pueden ser confundidos con las luciérnagas En realidad son insectos diferentes Ya que son distintas familias Distintos géneros y distintas especies Este, como dato curioso Les platico que los aborígenes Hace mucho, mucho tiempo Hacían, construían coculleras O sea, rellenaban una especie como de lámparas Y le metían ahí muchos cocullos Para alumbrarse por las noches También los españoles Los usaron, este Para iluminarse Y las mujeres Las españolas Antes Adornaban con ellos su pelo Y sus vestidos Y se iban Se iban a la fiesta Pues bueno amigos Espero que les haya servido toda esta información Y recuerden que Si se les aparece Uno de estos lindos escarabajitos En su casa O en su jardín Pues no caigan en pánico No los maten No los dañen No son indicio tampoco de nada malo Ni mal presagio Pues simplemente disfruten De una de las creaciones Más curiosas Y más hermosas de la naturaleza Y por favor Déjenlos libres Hasta la próxima amigos